Y ya estamos listos Para dar inicio a una emisión más de Cocinando con Jekyll Usted quédese con nosotros porque la receta de hoy Estoy seguro que le va a encantar a toda la familia Bueno, doy la bienvenida a este espacio A María Cata, colombiana que nos va a deleitar Con esta deliciosa receta Gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Aquí voy a estar feliz de enseñarle recetas fáciles, livianas Y sobre todo muy divertidas Exactamente, esta receta yo estoy seguro que la familia la va a preparar en casa Con la ayuda de los niños Claro, es que la idea es invitar a la familia y a los amigos A que se reúnen en la cocina A cocinar Y que bueno, a cocinar con Jekyll Es que en este espacio siempre le enseñamos a usted Algo rápido, fácil y sencillo Cuéntame de qué va esto Bueno, vamos a hacer unas canasticas de pan Rellenas de diferentes ingredientes Pero son súper livianas Sí, fácil Cuéntame cuáles son los ingredientes que utilizamos Bueno, vamos a utilizar un pan que es de 100 calorías Entonces, o sea que cada padacito son 50 calorías Uno de los rellenos va a ser una ensalada muy simple de atún Entonces tenemos atún en agua Mayonesa light Que es una mayonesa muy liviana Cilantro, los sabores de nosotros latinos Aquí tenemos apio Cebollita Usted le puede poner pimentón Le puede poner lo que quiera Si no le gusta, personalicen Le hagan lo suyo a manzana Pasa, lo que quiera Y aquí también tenemos una pechuga de pollo Cocinar desmenuzada Que también vamos a hacer una ensaladilla Muy simple y muy fácil Para que sea parte de nuestro relleno De las canasticas de pan Exactamente Estas canasticas de pan Usted las puede encontrar en cualquier supermercado La encontramos fácilmente Y es una variante para la familia Pero como a nosotros los latinos Nos encanta también el dulce A mí sobre todo cuando hablé con Mari Le dije, pero vamos a hacer algo dulce también Y ella me dijo, sí, yo te tengo otra opción Cuéntame de esa otra opción Que puede ser otra de las opciones Para los niños también La parte está dulce Ah, bueno, estos dos son uno Porque entonces son los mismos ingredientes Pero básicamente le vamos a dar un twist rapidito Y aquí es donde invitamos a los niños A que vengan a la cocina A trabajar con nosotros A ver, cuéntame de los ingredientes Para los pancitos dulces Que vamos a utilizar Entonces necesitamos sal Perdón Necesitamos azúcar Azúcar y canela Porque vamos a pegarle eso al pan Para que se caramelice Y sea un poquitín dulce Y aquí los rellenos son ilimitados Aquí tenemos fresas Magmelos, blueberries Chocolate chips de caramelo Pepitas de giraflor Aquí tenemos helado de vainilla Whipped cream Aquí tenemos icing Chocolate syrup Bueno, lo que usted tenga en la nevera Mejor dicho, desocúpela Así mismo es Es que estos son ingredientes Que mayormente usted tiene en casa Y no sabe cómo va a utilizarlo Yo voy a poner esto para aquí atrás Para que tú entonces me muestres Y a nuestros amigos Cómo hacemos estos pancitos Después de tener estos moldes Estos moldes que son muy fáciles Tú no me los tienes en la casa Lo más fácil Y aparte que es divertido Porque es una opción muy bonita Y aquí es donde usted le dice A los niños que vengan a ayudar Entonces esto es lo que vamos a hacer Esos pancitos Que aquí tenemos 50 calorías Los vamos a meter al molde Hay moldes más grandes Hay moldes más pequeños Pero digamos que este es el molde Entonces la idea es meter El pancito Empujarlo Para que esto cree la canasta Y estas canastas Las vamos a hornear Digamos Que se demoran unos 2 o 3 minutos Y digamos que crece la opción de sal Digamos que la opción de dulce Que dijimos que Vamos a hacer una opción de dulce Un postre Entonces aquí tenemos La azúcar Azúcar morena Que es más saludable Vamos a echar un poquito Abajo Para que cuando se caliente Se caramelice Entonces aquí está El azúcar con la canela Y eso se va a caramelizar Y le va a dar un saborcito Delicioso A ese pan Uy va a ser riquísimo Va a ser rico Y bueno Y esto entonces Lo vamos a meter Al horno Por 3 De 3 a 5 minutos Más o menos Por 350 grados Ojo que no se les vaya a quemar Les va a quedar crujiente Y miremos las filas Que tenemos hechas Yo estas las voy a poner Porque es que Realmente para todo el equipo Para que alcance Voy a poner estas Mientras en el horno Y puedes ir explicando Bueno y mira Esto ni siquiera necesita grasa Nada que ver Es algo súper sano Súper liviano Y aquí mire como quedan Las canasticas Mire la belleza Es que son divinas Qué hermosas Mire lo hermosas Estas son esas de pan integral O sea que es muy liviana Y recuerde que cuando usted Pone el pan a tostar Se le reducen 10 calorías Porque todas las grasas Y todas las levaduras Se evaporan Entonces se concentran Los sabores O sea que aquí tenemos 40 calorías Bueno Mari Yo sé que estás muy ansiosa Por comenzar Con el proceso De elaboración De esta receta Que es deliciosa Cuéntame Ya Cuál es el proceso Ya para comenzar Facilísimo Entonces ahora Ahí es cuando usted Tiene los niños O tiene la familia Reunida en la mesa Y cada persona Hace su ensaladita Su relleno Para su canasta Entonces pero vamos a hacer Aquí una ensalada Muy simple Esto voy a ponerlo para acá Para tener más espacio Perfecto Vamos a ponerla aquí Muy simple Aquí está la pechuga De pollo cocinada Y esto es al gusto Cada persona le pone Lo que quiera Entonces usted A cada persona Le puede dar Los ingredientes Le puede poner Los ingredientes En la mesa Y que cada persona Le ponga lo que quiera Mire lo divertido Y entonces así Es personalizado Un poquito de cilantro Miren Me encanta el cilantro Igual que Apio De verdad que le da Un toquecito especial Esta ensaladita De pollo Si bueno Y sabes que Como vamos a hacer Una ensalada también De atún Yo creo que le podemos Echar los mismos ingredientes Entonces podemos Repartir esto En dos ¿Qué te parece? Exactamente Claro Bueno entonces Vamos a echarle La mayonesa Que eso es una Mayonesa liviana Es una mayonesa light Que en tal caso Se puede reemplazar Por yogur Por sour cream O simplemente Por una vinagreta Muy liviana Para que Entonces No vaya a quedar Muy pesado Y no vaya A matar el propósito Que es comer Liviano Liviano Exactamente Y es que estos pancitos También tienen un toque especial Porque son pancitos Que lo podemos Elaborar del día anterior Lo podemos guardar Y en el refrigerador Puede tener esta ensaladita Y lo consume ¿Verdad? Claro Eso se lo puede Poner con anticipación Y simplemente Los rellenos Que tenga Aquí lo voy a poner Para que mezclemos Con la ensalada de pollo Exactamente Es que tenemos Dos opciones Una Puede ser esta Y otra puede ser De atún Atún De pollito Ensalada de pollo O ensalada con atún Igual aquí puedes mezclar Si quieres Para hacer la de La de atún La de atún Exacto como quiera Perfecto Empezando con eso Esto por aquí Entonces yo Estoy seguro Que es una unción Súper rica Vas a ver Lo rico Lo divertido Le puedes echar Por ejemplo A esto le puedes echar Pepinillos Pimentones Aceitunas Aceitunas Un poquito de piña Que le guste también Huevito cocinado Bueno Ilimitado Un poquito de Pongámosle acá Un poquito de limón Un poquito de limón Un poquito de limón Natural A la de pollito Un poquito también Y a la de pollo Se me ocurre Que como Vamos a jugar con los sabores latinos Y todo lo que tenemos En la nevera Vamos a echarle un poco De aguacate Ay si que rico Me encanta El aguacate Sobre todo Para esta temporada Ya El verano Está a la vuelta De esquina Aparte los aguacates Mire que rico Si me ayudas a mezclar esto Mezcla todo esto Claro Yo voy a poner esto por acá Al ladito Me encanta esta combinación De colores La combinación también De ingredientes Y lo fácil Y lo fácil Y saludable también Claro que si Entonces yo te voy a mostrar Aquí yo voy a Tengo Digamos que una persona Se coma Dos Una de pollo Y otra de atún Porque le va a guardar Espacio Al postre Acuérdense Exactamente Yo sé que a los niños Les va a encantar también Entonces vamos a poner Tres canasticas aquí Más o menos Que digamos Que es lo que se come Una persona Saboreando Saboreando La cocina de Jake El sabor Saboreando Saboreando En la cocina de Jake Que fresitas alrededor Mire que bonito No, no solamente lo bonito, lo rico Entonces cada niño va a estar haciendo Mientras tanto Su receta, su creación Su obra de arte Exactamente, es que también la combinación de colores Claro Mira, más melos, aquí tenemos Unos chips Porque todo el reloj en los ojos, ¿no? Es que exactamente, la cocina es eso Simplemente, no solamente la elaboración Sino también el colorido Los ingredientes Esto me encanta Hermosísimo El chocolate El chocolate Mire, mire, qué belleza Por Dios Las pepitas de giraflor De girasol Que son muy saludables Y voilà Claro Mira, un postre facilísimo Ponga una fresita Para que se vea bien linda Bien imponente Bien espectacular También la altura Le estamos dando altura Que es muy importante en la cocina A ver, es que si yo te hago uno Dime de qué te pongo helado Me pones helado Me encanta con frutas Con fresas Pero yo les propongo Repasar la receta Para que la puedas hacer En casa Mari, qué cosa tan deliciosa Pero vamos a pasar a la entrevista Porque quiero conocer un poquito sobre ti Y estoy seguro que nuestros amigos también Vamos Vamos Bueno, te reitero las gracias Mari A ti Por acompañarnos en este espacio Donde compartimos por supuesto Con la familia Porque estos seguidores Que nos están siguiendo Estoy seguro que ahora Están en familia Compartiendo y viendo nuestro espacio Bueno Y ojalá que estén haciendo La receta que les enseñamos aquí Exactamente Yo estoy seguro que sí Que mañana domingo Todas las personas Van a hacer estos pancitos Para los niños Donde puede participar Toda la familia Bueno, es que la idea Es crear memoria De unirnos alrededor De la mesa En la cocina Invitar a los amigos A las familias Que cocinamos todos juntos Y después compartir Que van a hacer eso Exactamente Y degustar por supuesto Yo estoy deseoso De probar estos pancitos Al igual que todo nuestro equipo Este olor que se sienta bien El olor a canela El olor a pancito Y ya viene deseoso De terminar para degustarlo Bueno, quiero saber un poquito Sobre ti Sobre tu historia Porque sé que Eres una persona Que has hecho muchísimas cosas Eres una persona encantadora Muy dulce Como estos pancitos Gracias Cuéntanos un poquito Sobre tu historia Cómo comienzas En la cocina C Porque estuve buscando Muchísimas más Información sobre ti Y estuve hablando Con algunos colegas También que trabajan contigo Y me comentaron algo Muy curioso Y es que Tu amor por la cocina O tu pasión Surgió a través de tu abuela Bueno Y también de Cúrcube Samuel Sí Yo creo que todo En la familia Comienza desde la casa Entonces En mi caso Mi abuela me inyectó El gusanito Y esta ocasión Por la cocina Desde que estábamos chiquita Ella era chef Y enseñaba clases de cocina Y yo que la mía Entra con la mía Comedora Para que me diera La olla del bizcocho Que estaba haciendo Para poder comer con ella Rico Todos los días garantizado Entonces me iba Y la ayudaba A rendar sus clases Y así poquito a poco Me fui metiendo Metiendo Y ya cuando Tenía 13 años Yo ya hacía La cena de navidad Yo llegaba Del colegio Y mi abuela Imagínate Ya era una creciera Comida para los invitados De la casa Y para mí era jugar Para mí era un cuero De la pasión Sí, era divertidísimo Y lo sigue haciendo Es decir Que realmente Los niños Desde muy pequeño Cuando usted Que nos está viendo ahora Abuelita O la mamá De muchos niños Que a veces Tienen miedo A que los niños Entren a la cocina Que los ayuden Por eso Uno de los segmentos Que tenemos Que es dedicado A los niños Es precisamente ese Donde mostramos Y enseñamos Que esto es un ejemplo Desde muy pequeños Los niños A ayudar a sus padres En la cocina Puede ser Claro Claro que sí Porque eso fue Lo que me metió El gusanito Simplemente Ver lo fácil Y divertido Y lo rico Que mi abuela Recreaba estas comidas Y que todo el mundo Estaba gustando Muerto de la felicidad Y cuántas veces Me acuerdo de eso Que yo quiero también Inspirar Y también mostrarle A los niños Y a las familias A la gente Que no le gusta cocinar Que no Que la cocina divertida Que la cocina no muerde Que la cocina no tiene Al contrario La cocina es una terapia Vamos a jugar a la cocina Para que así Los niños Por lo menos Tengan una independencia Comenzar a conocer Su comida Y jugar con ella Para que tengan Mejores opciones A la hora de escoger ¿Cómo te preparas Para hacer chef? A ver, cuéntame Bueno, primero de todo Mi abuela Que fue la que me metió Este bichito Digamos Del gusanito De la cocina Y de la pasión De cocinar Y el amor Por todo esto Ella era una viajadora Y le gustaba mucho viajar Y a mí me encanta viajar Yo empecé a combinar Mis dos pasiones Cocinar y viajar Entonces comencé A meterme A viajar Y a meterme En las culturas Para conocer Así Su cocina Para cocinar Es cuando me parece Que es una manera La mejor manera De conocer Una cultura Por medio de su cocina Y su gastronomía Entonces comencé A coger clases A pelar papas A hacer aprendiz A trabajar Hacer cursos Viajes gastronómicos Alrededor del mundo Por diferentes Destinos Estuve en Europa Estuve en Latinoamérica En Argentina Bueno, en diferentes lugares Donde yo tuviera La oportunidad De enriquecerme Gastronómicamente Vamos a hablar Un poquito De tu historia Porque sé Que has hecho Muchísimas cosas Tuviste hasta Un restaurante Háblame un poquito De estas cosas Que te lanzaron Al mundo este De la cocina Bueno Como ya tú sabes Mi pasión Por la cocina Comenzó Estaba muy pequeña Y yo creo Que para mí Un sueño De mi abuela De toda mi familia De tener un restaurante En Nueva York Para mí Para mí era como el big Wow El sueño grandísimo Y bueno Gracias a Dios Se me realizó Yo tuve mi restaurante En Brooke En Nueva York Por 13 años Bastante exitoso Estuve en un lugar Bastante Comida cubana ¿Verdad? Comida cubana Comida cubana Comida cubana Porque adoro Miami Y mis raíces son cubanas Digamos así Wow Que bien Entonces Comida cubana Pero entonces Mi comida era Cubana Con los mejores La comida De la gastronomía cubana Que ya no existe Wow Porque ya lo sabemos Lamentablemente Es la soñada La soñada Me refiero Porque Es la que La gente Y los abuelos Hablan De aquella gastronomía Con aquellos ingredientes Aromas Especies Bueno Entonces yo trato De recrear Lo que he leído Lo que he investigado Estaba muy cocina Pero también Como he viajado Porque en muchos lugares Me encuentro en educación Así de diferentes lugares Entonces traigo Todas esas técnicas Y diferentes ingredientes Y luego le hago Una fusión Con ingredientes latinos Manteniendo así La esencia De la comida cubana Entonces Tuve la fortuna Tener mi restaurante En Brooklyn En Nueva York A una cuadra De unos estudios De cine Muy grandes De Steiner Studios Y eso me abrió Las puertas Como que nos puso En el mapa Y a raíz de eso Pues tuve la oportunidad De tener la oportunidad De explorar Diferentes aspectos De la gastronomía Y de mi mundo De la gastronomía Por ejemplo A televisión Claro Estar en televisión Escribir artículos Para revistas Dar clases Le acerco Quintemos Bueno y Y sé que Otra de las pasiones Tuya es Demostrar Y enseñar a la gente Me encanta Me encanta Me encanta Y sobre todo Me encanta Trabajar con niños Y no solamente Con niños Me encanta Buscar a la gente Inspirar a alguien Para que Siga su llamado Simplemente Para que Aprenda a conocer Lo que es usted Y aprenda a identificar Y encuentre su identidad Gastronomica Me encanta Como que La gente Esté buscando Su palabra Ayudarse A que Bueno yo te propongo A ti Y a nuestros amigos Hacer una pequeña Pausa Para seguir aquí Cocinando con Jäger Y disfrutar De esta receta Que más adelante La vamos a degustar Nosotros Los amigos La vamos a tener que hacer En casa Si pero Se lo vamos a tener En ellos Que rico Bueno yo sé Que tú eres una persona Apasionada por la cocina Por supuesto Pero has sido Una persona Que también Ha tenido Muchas oportunidades Ha tenido Y ha trabajado Con personas Muy importantes Cuéntame Un poquito Bueno tuve la oportunidad Como tenía Personas en Nueva York Y por los años Estaba De trabajar Con el chef Gordon Ramsey Hice con él Dos programas De Kitchen Nightmares El uno y el dos Y me invitó A ser parte De esa biografía Cuéntame Un poquito Cómo fue Esa experiencia Cómo es El chef Ya no siga Cuéntame Definitivamente Lo que tú ves en pantalla Es un personaje Totalmente diferente Él es como persona Una persona Bastante charming Bien English Super polite Bien serio Pero bien charming Y bueno Cada que él viene En Nueva York Cada que viene En Estados Unidos En su cliente Dice Usted te vea Para que conversemos Y me pregunta ¿Cómo estás Firecracker? Y se mueren La risa Bueno Y él me ha dado Me ha abierto Bastantes puertas Y me ha impulsado A hacer muchas cosas Me ha apoyado Muchos En display En televisión Que bueno Yo contentísimo De contar contigo En el espacio Y que me cuentes Estos detalles Que a veces No conocemos Claro Tú sabes Que este mundo De la gastronomía Es una locura Cuando tú cocinas ¿En qué piensas? ¿O en qué persona piensas? Bueno Bueno Yo estoy súper tragona Pero te mantiene bien En la persona que estoy Haciendo la comida En lo que le gusta En hacerla feliz En cómo va a disfrutar En cómo Cuándo Qué va a hacer Cuando haga esto Cuando pruebe Definitivamente La cocina es personalizada Y va dirigida A una sola persona En un solo objetivo Entonces yo pienso En la persona Afinal Que va a disfrutar El plato Claro ¿Para ti Qué significa gourmet? El gourmet No es solamente Algo lindo Sino que sepa Que tenga buen sabor Que tenga buen sabor No solamente Que parecerlo Sino serlo Sino parecerlo Que sea bonito Pero que sea Los sabores Sean mucho más Añales de las parias Un tema Muy Importante Que no podía Dejar de hablar contigo ¿Tú crees que los cocineros Los cocineros O los chefs Que se dedican A este trabajo Son valorados? Yo creo que Esta es una Una carrera Bastante difícil Bastante sacrificada Y muy poco apreciada También que La nueva generación Piensa que es muy granuloso Porque todo el mundo Piensa que es muy fácil Ser chef Y la discepción Es bastante alta En esta carrera Por la falta De apreciación De pago De muchas cosas Y de oportunidades A veces Pero señores Eso es muy importante Todos los días Comemos De no animar a la gente Que está detrás De la creación De todos sus platos Una de las cosas Que habitualmente Cuando vamos A un sitio A comer Que yo se lo digo A mi familia Y es que Como trabajo En la cocina Hay personas Que a veces Se desesperan Porque la comida No ha llegado O que ha llegado Tarde Y a veces No pensamos Un poquito En el cocinero En esa persona Que está En la cocina Trabajando Después de tantas horas Cuando son tantas órdenes El estrés Las quemadas Las huellas Las cortadas Las cortadas Exactamente Un poquito De presión Cuéntame Cuando tú estás En una cocina Trabajando Bajo una presión ¿Cómo tú logras Mantener ese temperamento Que debe tener Un chef O un cocinero Para no estresarse Yo sé que el estrés Nunca va a faltar Te digo Por mi experiencia Es parte de la cocina Es parte del trabajo Es parte de la cocina Pero ¿Cómo lo manigmas? ¿De qué manera? Bueno Definitivamente Hay que enfocarse Y mantener el punto Donde vamos No perder el foco Estar súper enfocado Y saber de que Vamos a ejecutar Todo el ticket De acuerdo a las prioridades Por lo menos de que La gente con hambre No funciona Hay que mandarle Algo que esté Por lo menos entretenido Y si sabes de que Te vas a moderar Un poco más El gente es número uno Entonces se manda Tener cualquier cosa De cortesía Un pan Un apetáster Cualquier cosa Para la gente Esté manhando Y se entretenga Un poquito Pero ante todo Hacer las cosas con amor Porque pues A lo mismo Hacer lo bien Que hagamos las cosas Con amor Porque la gente Te sienta Y la gente Te va a perdonar Que te dures un poquito Y la comida está rica Está rica Exactamente Eso me encanta Si no fueses Chef ¿Qué hubieses sido? A ver Yo creo que doctor Me encanta Me encanta todo Me encanta todo lo que De abrir Cerrar En los momentos Cuando alguien se corta Yo soy la más La más fría Calculadora Con piquete Rápido Pase Me encanta Yo creo que ese Hubiera sido doctor Sí Qué bien Bueno cuéntame Tus premios Porque sé que has tenido Muchísimos reconocimientos A lo largo De esta carrera Bueno entre todos Dijimos que esa carrera Muy poco apreciada Pero a veces Tienes la fortuna De ser reconocida Y mi trabajo Me lo ha reconocido Bueno tuve este Que lo llevo Reconosamente Que se llama BC Que es Best Chefs Es una organización De chef para chef Y todos los años Nominan de 5 mil A 10 mil chefs Y de ahí escogen 100 Solamente los 100 Chefs mejores de América Y por 5 años consecutivos Me han nominado Y me han escogido Por Nuevo Talento Trends de los que más suenan Por Latina Qué bueno Para mí es un orgullo Porque todos los años Me sacan en un libro Y es una gran ceremonia Y la cara de mi mamá Es lo más bonito de todo A tu familia A tus amigos ¿Qué le dirías Tú ahora A lo largo De todos estos años Por el apoyo Algo que le quieras decir A toda esta gente Que a lo largo De mi barrera Están apoyados Esa es una carrera Bastante sacrificada A mi familia A mi mamá A mi esposo A toda mi familia A mis amigos Que entiendan Que no todo el tiempo Puedo estar allá Porque tú sabes Que estamos haciendo feliz A otra gente Mientras que nuestra familia Está disfrutando Pero gracias por el apoyo Que con creces Se los voy a pagar Y comen rico Siempre Para estar conmigo No se pueden quedar Cuéntame De los proyectos Que vienen en camino Bueno Proyectos Tengo mi libro Cocinando Que lo llevo Cocinando Hace bastante tiempo Ya es hora Desde que se me queme Mi libro De cocina Segundo Estoy grabando Un programa de televisión Un proyecto Bastante interesante Aquí con JT Vamos a hacer cosas Muy bonitas También Así que atentos Así que atentos Siguiente estar Muy pendientes Y bueno Y siempre yo soy embajadora De mi cultura latina Y de mi cultura colombiana De raíces Y me considero embajadora De la gastronomía colombiana Y siempre estoy promoviendola Y quiero seguir llevando el acto En nombre de Procolombia De Colombia Con Colombia es abusura Eso me encanta Pero no podemos despedirnos De este segmento Sin antes De cubrir un poquito más Sobre ti En este gorro De cocineros Preguntan Un poco fuera Del contexto De la entrevista Vamos a ver Cuál de estas preguntas Te toca A ver Leela tú A ver Dice Si fueran un tope De pizza ¿Cuál sería? ¿Cuál te gustaría ser? Ay mapo La piña A ver Vamos para Esta otra Entre ser Entre ser La persona más atractiva Del mundo Pero también La más pobre O la más rica Pero la más fea ¿Qué elegirías? Ay chambre Está complicado Yo quisiera Un poquito Un poquito Un poquito De todo ¿No? Pues yo creo que Con inteligencia Tú superas Todos los obstáculos Yo creo que La persona es más inteligente Vamos para La última pregunta Me parece muy bien Vamos para la última Porque ya Están carnos las carnos A las preguntas Vamos para la última Si pudieras ir a cenar Con una persona Con un personaje histórico ¿Con quién irías? Ay chambre Con tantos Dios mío Con tantos Con tantos Con Picasso ¿Con Picasso? Sí Porque me encanta Su obra de respiración Y que se ve a saber En qué estaba pensando Cuando se hizo Todas estas maravillosas obras Bueno Yo les propongo Seguir aquí En este espacio Que se llama Cocinando con Jaker Suscríbete a nuestro canal Y comparte nuestra transmisión Vamos a pasar ahora a la cocina A degustar la receta Vamos a comer Qué rico Ustedes continúen aquí Cocinando con Jaker Jackpone te ofrece El mejor servicio Por un precio insuperable Nos especializamos En 20 reparaciones De productos Apple, tablets iPads Laptops Y mucho más En un ambiente Súper familiar Jackpone te brinda El mejor precio Por la mejor calidad Te esperamos en Jackpone 2160 Northwest 7 Street Hola Somos Sixto Y Lucía Y los estamos invitando A que se suscriban Al canal de YouTube Cocinando con Jaker Bueno, muchísimas gracias Mari por acompañarnos Se ven deliciosas Estas cesticas O canasticas De pan Yo las voy a hacer En casa Para la familia Para que las elaboren También Y nuestros amigos También Compartan su opinión Y también si desea Algún invitado Que esté con nosotros Algún artista O alguien que le gustaría Que cocinara Acá Nos escriben Y nos envían también Sus opiniones Que son muy válidas Tú sabes siempre Que es bueno Retroalimentarnos De las opiniones De los amigos Claro que sí ¿Cómo te sentiste En el espacio? Me encantó Me encantó Estar con ustedes Compartir las recetas Fáciles, ricas Deliciosas Para hacerlas en familia Bueno, espero Sigan colaborando Con nuestro espacio Con esos kits Y esos conocimientos Que siempre son buenos Para nuestros amigos Con mucho gusto Estar yo por aquí Volveré a cocinar con Jake Exactamente Bueno, un beso Muchas gracias Tengo un regalo para ti Este libro En la cocina de Jake El cual está disponible En cualquier librería local Usted puede buscar este libro En la cocina de Jake Son artistas cubanos Que estuvieron en mi espacio Al igual que algunos chefs Elaborando sus recetas En mi cocina Tú vas a estar en el segundo Ay, qué honor Imagínense Qué dicha Así que ustedes Muy atentos Y muchas gracias Por su sintonía Yo los estaré esperando La próxima semana En este mi canal Que es tu canal Cocinando con Jake Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video